La Comisión de Seguridad Pública analizó este martes la solicitud del Gobierno de reformar la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia y la Ley de Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes. El diputado Javier Valdés, en representación del Grupo Parlamentario del FMLN, rechazó la propuesta, ya que se pierde el espíritu por lo que fueron creadas las leyes y se estaría creando un impuesto de forma permanente afectando a la población. Bueno, nosotros como Grupo Parlamentario, ante la propuesta de reforma a la contribución especial, tanto a la telefonía como a la de los grandes contribuyentes, estamos en nuestra postura de que esto puede llevar a cabo a que esta contribución se convierta en un impuesto, ya que esta tiene como fecha de caducidad o finalización en noviembre del 2020. Ante eso, nosotros consideramos que esta propuesta lo que se está haciendo es dejar de pasar de una situación especial a hacerla permanente. Sabemos que hubieron promesas de eliminarla, pero además esta contribución ha dejado de tener el objetivo, con esta reforma que se quiere hacer, deja y suelta el control legislativo que teníamos de los recursos. Esto es un tema delicado, quiere decir que ya no vamos a poder hacer aquella revisión, aquella exploración de cómo se gastaban los recursos en cuanto a la contribución especial. Esto implicaría que tanto las municipalidades y las otras instituciones ya no van a poder tener cómo distribuir estos fondos, sino que va a quedar a discreción de la Presidencia de la República, a lo cual nosotros consideramos que como se venía haciendo, se venía haciendo de una forma correcta, ya que esta contribución permitía la prevención, permitía también la colaboración a la Fiscalía General de la República. Fueron más de 27 millones que se le han colaborado a la Fiscalía, que salían de esta contribución a la Procuraduría. En el tema de prevención también muy importante, ya lo mencioné, y represión del delito. Hemos dicho que estamos comprometidos con la persecución del delito, con la lucha de todos los grupos criminales, la lucha en contra de las pandillas, pero al modificar estas contribuciones tendríamos dificultades porque ya no se podría revisar en qué se va a gastar este dinero o estos recursos.